Todos somos, todos somos, todos somos, todos vamos a bailar, vamos a bailar Ahora que empieza a bailar la cámara, mi padre no hay que ir, el lobo está bello, ¡sí que voy a ganar! ¡Digo! ¡Digo! ¡Eh! ¡Dale Candela! ¡Dale Candela! ¡Sí señor! El sabor suena muy benedicto. El sabor, el sabor a la Candela. ¡Hala! вся chicas distress, que parta el sonido doqui, el maestroEn andaryn, dice el cebollito, ¡pío, pío, pío! ¡Digo! propsabén, cmd Ч V simples! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Savras! ¡Gracias! ¡Si v supplied! Para todas las invitantes, para Rosy Bravo, toda la familia Bravo, para Isio Mendoza, toda la familia Mendoza, esta noche, Vigo, Vigo Candela, son, son, para, para mi palino, Es el rote, y Marlina, la chica boliviana, los que nos van a lanzar la fama, esta noche, Andale Candela, andale Candela, que bonito Candela, que bonito, Andale Candela, porque Candela, es otro pinche peor, Andale, sol, Próximamente, viene a regresar a los tres, y la chica boliviana, mismo, y señor, Próximamente, viene a regresar a la pobre sisecesante, y yo Iiucherino. ¡Vivo! 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 ¡El chico te escucha, cadena! ¡Era la presencia, el sonido de la cobra! ¡El chico, cadena! ¡El chico te escucha! ¡Viva! ¡Chico, chico y chico! ¡El chico te escucha! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Lo que sos mi compañero! ¡El chico te escucha! ¡Vivo! 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 ¡Viva la presencia, el reloce rompiendo! Subido a la cobra Cobra, 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 cobra Dice, uno, dos, tres, tres, dos, uno Con subido canela, ninguno Lo dice mi marina, la chica, la chica, la chica La chica, la chica, la chica, la chica, la chica Il y BYRVICHIM sa Godes, il budget de wives Iah, bien andéa catching, la chica, la chica Dice, uno, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esta noche! ¡Los que nos van a dar la fama! ¡Libro! 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 ¿Tienen la presencia del señor de la cobra? ¡Sí, señor! ¿Tienen la presencia del señor de la cobra? ¡Esta noche! ¡Qué momento, candela! ¡Qué momento! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Angoliza! ¡Se va!